Hoy la verdad es un día de mucha alegría para mí porque voy a sancionar el proyecto, bueno ya no es proyecto, ya es acuerdo para la creación de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Es además un acuerdo que toda la ciudad estaba esperando y luego de esta rueda de prensa procederemos a sancionarlo oficialmente para darle vida jurídica y para comenzar a trabajar desde la Secretaría todos los temas inherentes a la mujer en Santa Marta. Hace un mes radiqué personalmente este proyecto de acuerdo en el Consejo porque lo que queremos es fortalecer la presencia de la mujer en todos los programas y proyectos del Distrito de Santa Marta. Hoy que ya será una realidad, esta Secretaría comenzará a trabajar para erradicar la violencia para las mujeres y las niñas, para trabajar para prevenir la explotación sexual, para darles mayores oportunidades en el ámbito laboral, para que haya más mujeres en cargos públicos, para que haya más mujeres en cargos ejecutivos de mucha responsabilidad para ayudar a que las mujeres se empoderen en el Distrito de Santa Marta y que la figura de la mujer sea una figura permanente y muy fuerte en todos los programas y proyectos que vamos a emprender en Santa Marta dentro del plan de desarrollo que además aprovecho para invitarlas a todas las mujeres especialmente que trabajen de manera activa en todas las mesas que se van a implementar para la construcción del plan de desarrollo porque la mirada de la mujer es necesaria y es importante en todos los programas que vamos a implementar dentro del plan de desarrollo. Claro, conmemoramos el Día de la Mujer este fin de semana, pero vamos a estar todo el mes en actividades que conmemoran el Día de la Mujer. Cada semana vamos a tener un evento importante que hoy no los vamos a anunciar porque vamos a socializarlos cuando ya tengamos los días exactos por cada una de las semanas, pero lo que les puedo adelantar es que son actividades que van encaminadas a que haya instrumentos o que haya estrategias y talleres dedicados solamente a las mujeres, a que haya actividades culturales, a que haya conversatorios alrededor de lo que es la conmemoración del Día y el Mes de la Mujer. Bueno, la Secretaría de la Mujer queremos que esté una mujer representativa, una mujer que además tenga todas las características y conocimientos para poder ir desarrollando todos los programas que queremos consolidar alrededor de la mujer en Santa Marta. Por lo pronto, va a continuar encargada la doctora Andrea Guzmán porque tenemos varios perfiles y estamos decidiendo al respecto. Hoy nace a la vida jurídica y estamos organizando para que pueda funcionar en el edificio de la cuarta con 24, pero estaremos informando exactamente en qué oficina y cuáles son las personas que van a estar al frente. Precisamente el Consejo aprobó este acuerdo y también aprobó una estructura mínima de funcionamiento que el próximo año, ya con la construcción del presupuesto que desde este año debemos hacer en octubre y presentarlo al Consejo para todo el funcionamiento del distrito del año entrante, pues tendremos mucho más consolidado y fortalecido. Queremos que participen activamente todos los grupos poblacionales, queremos que todas las mujeres en Santa Marta puedan sentirse representadas en la Secretaría de la Mujer y queremos trabajar para todas en programas de emprendimiento y en un observatorio que también vamos a implementar en materia de género para que podamos hacerle seguimiento estricto desde el distrito de todos los asuntos de la mujer. Así que ahora los invito al Salón Blanco para que podamos hacer el acto de sanción del acuerdo y que esto sea ya una realidad. Muchas gracias.